Este, mi nombre recordamos desde el programa de la Universidad de Madrid que es para IAV Este, hubo algunos cambios, una disculpa por ¿Cuál es el control que se va a presentar? Eh, lo mismo tiene que ir sin hablar para salir Entonces, este, vamos a estar aquí Este, pues gracias, gracias por acompañarnos de tiempo Hay que tener un poquito de respeto para, para las señoritas que hoy van a, van a gustar Para el evento se organizó un equipo de, de jóvenes con mucho dinero de trabajar tienen mucho entusiasmo ojalá el entierro para los próximos eventos sea favorable como uno de los tantos jóvenes que está en el equipo de fiestas patrias 2015 es el joven Ismael Ismael La Roma Sondes Gamaliel Travis Canco Camila Ramon Ramón Villa-Berrata, Carolina Jueves Velázquez, Ana María Llamas Rodríguez, Manuel Llamas Díaz, Claudio Velázquez Ferraras, Carolina Estela Velázquez Flamers, Jorge Samudio Mariscal, Juan Luis Velázquez, Ana María Llamas Rodríguez, Ana María Llamas Rodríguez, Manuel Llamas Rodríguez, Buenas noches a todos los presentes, a 205 años de la independencia de México, cuando quizás se hacen presente en los estesos partidos con la participación de tres simpáticas señoritas que competirán con la corona a título de reina de estos partidos 2015, donde resaltarán belleza, simpatía y demás. Para ello presentamos al grado calificador, cuando se acompaña esta noche conformados por Estefanía Guevara, Renovato Reina Zapotitán 2012, de 1.4. Alejandro Rangel y Barra, licenciado en recursos humanos. Feliz Campeón Morales, a quien conocemos como Chapalete. Y Oscar Hugo Pérez, director de radio de la comunidad de Chapala. Muy buenas noches, tengan todos los que están aquí presentes. La actual reina, Bella de Campo Morales, hará su última pasarela, aleatándonos con su belleza y carisma. Recibámoslas con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy Melanie Campos Morales, y tengo hechos de Estados. Actualmente, soy la reina de las listas vacas 2012. Aún en mi coordinación, me voy a presentar a estas tres señoritas que no se esperan que entrarán con sus bellezas, talentos y grandes. Muchas gracias y llegan a la vez. A continuación, nuestra reina de la carnante de Chapada, Verónica González, nos va a dedicar con una canción. Demos un fuerte aplauso, por favor. Gracias.